Jani Dueñas aún sufre por en Festival de Viña. Han pasado cuatro años desde el agónico debut de Jani Dueñas en el Festival de Viña. Es que la comediante se presentó en 2019, pero su paso por el escenario más importante de Latinoamérica fue uno de los más cuestionados de los últimos años. Y si bien uno pensaría que el tiempo cura todo, la comediante aseguró que ha sido difícil olvidar los duros momentos que vivió durante los cortos minutos de su presentación. Y la posterior exposición mediática que vivió. Así lo relató en conversación con 3S Radio. Para mí este año fue super heavy, porque acuérdate que estuvimos dos años sin festival. Yo me di cuenta, en mi viaje personal con este tema, que para mí había pasado muy como ya lo superé, reveló Jani Dueñas. Bueno, después vino el estallido, la pandemia. O sea, a mí me atacó un oso en viña. Pero después nos atacó un oso a todos. Era como sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir, agregó. Según relató Jani Dueñas, esta situación fue metiéndola bajo la alfombra, haciéndose creer que ya lo había superado, que quedó en parte de su pasado. Yo mamame las peores críticas, Belén Moralzó la voz tras hostigamiento en redes sociales. Sin embargo, nada fue así, ya que la comediante contó que al realizarse la versión 2023 del programa, no pudo verla en pantalla ya que le recordó todos los momentos vividos. Yo me puse a hacer otras cosas. Nunca dejé de trabajar en lo que hago. En rigor, mi vida no cambió tanto, pero sí emocional y psicológicamente, comentó. Entonces, cuando ahora llegó el festival, yo traté de ver la primera noche, y fue como, no puedo. Ahí fue como la bomba y los helicópteros del trauma, añadió. Incluso reveló que recién este año se dio cuenta que todo el proceso anterior le causó. Estrés postraumático que me había generado ese episodio en mi vida, es super fuerte. Yo jamás pensé que iba a durar tanto, y todos los efectos que ha tenido. Yo jamás pensé que iba a durar tanto, y todos los efectos que ha tenido.